Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por darle dignidad a este país, cada uno y cada una de vosotros, con vuestra denuncia. Gracias y con vuestra presencia a la gente que ha venido de todas las comunidades autónomas del Estado español. Gracias por este gesto de dignidad. Gracias, gracias a PACMA. Gracias a PACMA, que lleva años luchando por los derechos de todas las especies y nuestra más absoluta repulsa y condena a Tordesillas, empezando por su alcalde, que se negó a que 200 artistas ofreciéramos nuestro trabajo y alzáramos nuestras voces para cambiar un crimen contra un animal por cultura. Y se negó y se cerró a ello lo mismo que el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez. ¡Cobarde! La historia, la historia dejará escrito quiénes son unos y quiénes somos otros. La historia, ojalá que esos lanceros, esos cobardes que no se merecen el nombre de humanos, ojalá sus vidas se conviertan en el infierno en el que han convertido la vida de decenas de animales indefensos. ¡Asesinos! 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 ¡ en el que han convertido esto, porque los ciudadanos que estamos aquí tenemos derechos, tenemos dignidad y las calles sean de la ciudadanía, no del gobierno. Y le paso la palabra a mis compañeros, ojalá las plazas de toros de este país se llenen de cultura y de música y no de crimen y de infierno. Gracias. ¿Quién más quiere decir algo? Creo que Olga María Ramos quería decir algo muy importante. ¿Dónde está Olga? ¿Olga? ¿Quería decirnos algo? Hola, bueno, queridos amigos y amigas, yo soy una cupletista, una persona, soy la hija de Olga Ramos, tengo que decir eso porque es mi marca, y tengo que deciros que mi profesión parece que está muy ligada al mundo del toro, pero yo del toro vivo, lo quiero vivo. Si yo pudiera, yo creo que lo mejor que podemos hacer para impedir lo del toro de Tordesillas es que todos los que estamos aquí estemos el lunes en Tordesillas. Queremos agradecer a todas las personas que están aquí en el escenario y a las que han acudido a la manifestación, pero por motivos laborales han tenido que ir, como Marta Valverde o Emma Ozores. Gracias. Y aquí en el escenario, gracias también a Jordi Rebellón, a Vicente Renabel, a Cristina del Valle, a Olga María Ramos, a Jorge Castro, a Estefan Ek, a Anja Haskam, a Idaida Fernández, a Rosa Montero, a Chesu Joven, a Judith Mateo. Gracias a todos ellos por prestarnos su talento y su voz. ¡Oh, Junquerele que está aquí! Gracias también. Sube, sube al escenario. Ahora quiero dejar paso a una grande entre las grandes, una enorme escritora que apoya a todas las causas animalistas y que se deja la pluma ahí por todos nosotros y por ellos, ¡Rosa Montero! Amigos, amigos, qué maravilla, qué maravilla. Lo primero, gracias. Gracias a todos por estar aquí. Además, en estos tiempos tan difíciles, seguro que habéis oído muchas veces estos días esa estupidez de cómo vais a pelearos por un toro, pasando lo que está pasando con la crisis de los refugiados. Horrible crisis, es verdad. Pero aquí estamos luchando también por eso, porque estamos luchando por una sociedad distinta, una sociedad que respete a todos los seres vivos, una sociedad justa y empática. Y precisamente ahora hay otra manifestación por los refugiados que terminará dentro de nada y ahora aquí en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que está aquí al lado, podemos ir también a esa después. Y es increíble ver desde aquí el panorama que estoy viendo, porque sé que nos desespera saber que en martes van a volver a matar, a torturar lentamente a rompezuelas. Sé que nos desespera ver todo el horror contra los animales que se perpetran en este país, los toros enmaromados, los toros de fuego, tantos, los pobres becerritos, y no solo los toros, el maltrato animal tan enorme que hay en este país. Pero realmente estamos avanzando. Hace 15 años nada más estuve en una manifestación animalista aquí y éramos 30. Y ahora es increíble ver toda la gente que se ve. Increíble. De manera que primero quiero dar también las gracias al PACMA, que han vuelto a conseguir organizar esta manifestación de manera impecable y que se está dejando el pellejo por conseguir crear esa conciencia animalista o que crezca esa conciencia animalista en nuestro país. Así que muchas gracias, PACMA. Y somos tantos ya, somos tantos ya, que hasta ahora hemos tenido de nuestra parte la ética, la moral, la razón, el futuro, la civilidad. Pero además, ahora, además de tener todo eso de nuestra parte, tenemos el número. Y no van a tener más remedio que escucharnos porque vamos a serles útiles electoralmente hablando. Vamos a influir electoralmente. ¡Tenemos peso! ¡No os arruguéis! ¡Daros cuenta de la fuerza que tenemos! ¡Reclamemos esa sociedad que queremos! Y que, desde luego, pasa inevitablemente, inevitablemente por el respeto a los animales. ¡Todo aquel que no los respete no recibirá nuestro voto! ¡Gritémoslo bien alto! ¡Reclamémoslo! ¡Estamos en un momento perfecto para gritar y que nos oigan a pocos meses de las elecciones! ¡Estamos haciendo historia, amigos! ¡Estamos haciendo historia! ¡Por rompesuelas y por todos los animales hermanos que comparten el planeta con nosotros! ¡Un beso enorme! ¡Vamos a dar clausura a esta gigantesca, apoteósica, histórica manifestación! ¡Cediendo la palabra a la presidenta del Partido Animalista, Asidio Arquero! ¡Espero que pueda hablar sin emocionarse demasiado! ¡Bravo! 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 Sí, todavía está entrando gente, yo estoy realmente impresionada. Quería daros las gracias, daros a todos las gracias porque de verdad que es emocionante saber que contamos con el apoyo de tantísima gente. Después de tantísimos años de lucha hemos conseguido ser mayoría y esto para nosotros de verdad es que es impresionante. Nos dais energía para seguir trabajando por los derechos de los animales. Bienvenidos todos los que seguís llegando a la Puerta del Sol, bienvenidos, gracias de corazón. Hay una frase que me gusta mucho y que no se ha dicho en esta manifestación, es una especie de poesía que a mí me gusta mucho, que dice Herido está de muerte el pueblo que con sangre se divierte. Torguesillas, estás herido de muerte. Bueno, hace diez años cuando en PACMA comenzamos a trabajar contra el Toro de la Vega éramos solo un puñado de gente, de personas indignadas, perplejas al saber que en un pequeño pueblo de Valladolid los vecinos, los propios vecinos mataban a un toro a lanzazos. Hoy ya no somos un puñado de gente, hoy somos miles, hoy hemos conseguido llenar la Puerta del Sol. Atentos, atentos al vídeo porque podréis ver a través del vídeo toda la retransmisión, los que estáis lejos y no veis el escenario. Hoy, las miles de personas que llenamos la Puerta del Sol exigimos a los partidos políticos Lo que me decían es que este es el vídeo recopilatorio de los diez años que llevamos trabajando desde que en 2005 acudimos a Tordesillas, ese puñado de gente del que os hablaba. ¡Bravo! ¡Asesinos! 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 Ha sido un cobarde por no quitar votos de todo el país. Durante todo este tiempo, como veis en la pantalla, hemos contado con el apoyo de muchísimas caras conocidas a las que agradecemos su presencia y su apoyo. Esa es la primera vez que iniciamos la campaña Rompe una lanza allí en el mismo campo donde matan al toro. ¡Asesinos! 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 Hoy, las miles de personas que estamos llenando la puerta del sol, exigimos a los partidos políticos una respuesta contundente y definitiva para paralizar la ejecución de Rompesuelas, el nombre del toro de este año. Habrá algo más perverso que ponerle el nombre a quien vas a ejecutar. Rompesuelas, nuestro corazón está contigo. Nosotros seremos tu voz frente a aquellos que insensibles a tu sufrimiento te perseguirán para darte una muerte atroz. No queremos toro de la vega, no queremos tauromaquia, no queremos maltrato animal. Por más difícil que nos lo pongan alcaldes como el de Tordesillas y políticos que no tienen la valentía suficiente para terminar de una vez por todas con este linchamiento colectivo, nosotros seguiremos trabajando. Estamos convencidos de que la voz unánime de la sociedad española pondrá punto y final a esta vieja, cruel y triste historia. No hay cabida para quienes mantienen ancladas en bárbaras tradiciones. El futuro corresponde a quienes defendemos a los animales. Es increíble, pero las miles de personas que hoy estamos llenando la puerta del sol y las que siguen llegando, somos el reflejo de la sociedad actual, la que demanda respeto, empatía, pero sobre todo leyes que protejan a los animales de quienes les maltratan. Es el momento de avanzar, de tomar decisiones que contribuyan al desarrollo moral, ético y económico de nuestra sociedad. El pasado es Tordesillas, el futuro somos nosotros, venceremos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!